Para nosotros la inclusión y la participación de nuestras mujeres y hoy también ya en estas deudas que hemos dicho que tenemos al interior de la policía, nos llevan como objetivo fundamental consolidar no solamente las ideas sino las propuestas que nos lleven a tener una corporación incluyente y con derechos equitativos para todas, todos y todos al interior de la policía. Creo que tenemos que trabajar mucho más en la prevención para evitar que las mujeres sean víctimas de violencia y en eso pues todos ustedes y todas están inmiscuidos en el tema y todos tenemos una responsabilidad. Hay mucho en lo que tenemos que evolucionar porque estamos obligados a evolucionar, si no nos vamos a seguir aprendiendo, pero que sepan siempre mi reconocimiento a la labor que todas y todos hacen. Nesa, Capital Multicultural